Ahorita tiene abajo las bolsas, ¿verdad? Sí, todo se le bajó. De aquí del frente todo se le bajó. Nomás le falta una bolsa que esa de este lado, que no la trae. Aquí lleva una bolsa, no me acuerdo si es aquí o adelante, le falta una bolsa. No son igual que las del DIN, ¿verdad? No, son más limpios, más limpios. Sí, sí. Aquí están carruelas. Porque toda la madera se le cambió. Porque de hecho...